Hola aficiados de las chivas. Por 5 millones de euros. A Mauri Vergara tiro la bomba. Traigo todos los detalles de esta gran noticia primero. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa, hola familia chivas. Estoy aquí para contaros las paradas más frenéticas sobre los posibles refuerzos de nuestro equipo en esta última temporada de 2024. La situación está caliente, así que no os perdáis este video. La directiva, encabezada por el técnico Fernando Hierros, está teniendo algunas dificultades a la hora de buscar las estrellas adecuadas. Primero estaban en la cinta de Jordi Cortizo. Pero Monterrey no cerró la puerta, hombre. Luego, apuntaron al pibe Ediberto Jurado, pero primero llegó Cruz Azul, ¿sabes? Parece que tiene un nuevo objetivo en la mira, según la animada charla de nuestro compañero Ricardo Albarrán, directo de TV Azteca Deportes. Chivas está pendiente de Marcel Ruiz para darle un empujón a nuestro plantel. El del Toluca ya dio espectáculo, marcando un golazo en 15 partidos y 1.200 minutos en su debut en 2023. TV Azteca Deportes habla de cómo el traspaso de Marcel Ruiz podría llegar a los 5 millones de euros, dejando al loco como el segundo el más caro de los diablos rojos. A sus 23 años y con experiencia en la Liga MX, Ruiz ya ha sido coqueteado por Chivas en el pasado. Ahora es el momento de que la gente hable. ¿Qué opinas de Marcel Ruiz prendiendo fuego a Chivas y fanáticos creen que Marcel Ruiz es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas, dale like al video para fortalecer el canal.